Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Y una bonita relación entre nuestros dos instituciones. Para presentar esta muestra, hará uso de la palabra Tony Piñera, producido por todos los destacados críticos y galeristas. Y después el artista quiere también decir una plaga de palabra. Buenas tardes. El título lo va a entender perfectamente Rossi después de ustedes, como digo yo aquí al comienzo. Le puse, las estrellas también brillan en la tierra. El título de este escrito será entendido en primer lugar por el propio artista Fabio Rossi, y estoy seguro que es más tarde por ustedes. Y es que todo sucedió de esta forma. El artista lo presentamos hoy con su obra, en esta hermosa instalación de arte, en el Museo Biblioteca que lleva el nombre de uno de los más emblemáticos creadores cubanos de la plástica, Servando Cabrera Moreno, nacido en Italia, Rossi, en la ciudad de Pésaro, se acercó a la fotografía nada más y nada menos que por la astronomía, y pasó su tiempo tomando instantáneas a las estrellas con sus movimientos y fenómenos característicos. Un día comprendió que no tenía que salirse del planeta a buscarlas, porque estaban a su lado, danza mediante, y fue entonces cuando su lente sensible apuntó hacia la danza del ballet. Ese universo mágico, dicen que es la mejor forma para hablar a los dioses, y es creíble, por algo resulta un lenguaje universal que ellos también logran comprender. Pero lo es también porque atrapa desde la primera vez que uno dialoga con ella como espectador. No resulta pues extraño que Fabio se haya enamorado a primera vez. Después, cuando se fue adentrando en ese mundo que lo conoce a la perfección, comenzó a atraparlas hasta sus más mínimos detalles. Las fotos generalmente congelan un instante, lo graban, lo plasman para la eternidad. Pero las buenas fotografías captadas en danza tienen su singularidad. Prolongan el momento. Es como si estuviera sucediendo siempre, porque los que conocen saben que se captan las mejores fotos en el preciso instante en que el movimiento llega a su clima, en el ir hacia, en la búsqueda de aquel pequeño intervalo de tiempo instantáneo, efímero, como la propia danza en escena, que es precisamente cuando el brillo de la estrella se hace más palpable y alcanza, diríamos, su mayor potencia, el quintineo fugaz cuando está visible. Fabio Rossi, podemos constatarlo aquí, es un especialista en captarlo. Está ante nuestra mirada en esta exposición, la emoción de la danza, que no es más que la cosecha recogida durante su estancia en Cuba, invitado por el XXI Festival Internacional de Ballet de La Habana, realizado entre octubre y noviembre del año 2008. Época siguiendo la línea de este escrito, en que el firmamento cubano de la danza está más despejado y se pueden captar en él muchas estrellas. Aunque nuestro cielo danzario, en este sentido, se parece al eterno verano de nuestra isla caribeña, cuyas estrellas se pueden alcanzar en escenas y fuera de ellas, incluso en las escuelas que crecen por todo el país, en cualquier época del año. Todos sabemos quiénes han contribuido a ese desarrollo, Alicia, Fernando, Alberto y todos aquellos que continúan la obra y, por supuesto, un país como el nuestro, donde el talento, donde quiera que esté, pueda aflorar. El artista del lente paseó por ese firmamento y recogió las hermosas imágenes que esperan por nosotros en esta sala, apretando el obturador con manos y ojos diestros para tapar el instante y dar vida eterna a los personajes que desandaron por esa época sobre las tablas cubanas. Podría ser un día más que pasara inadvertido entre tanta cotidiana, pero Fabio logró el milagro de rescatar el momento y la obra, la danza, el gesto, la silueta, las luces y las sombras que emergen cual fantasmas detrás de los pasos guiados por la música y el ser interno. Las fotos entregadas hoy por el creador como regalo de unas jornadas intensas alcanzan una dimensión particular. Con un manejo personal de la luz y un talento singular, enfoca la descendencia de una escuela. Jóvenes bailarines y bailarinas que con su esfuerzo han logrado escalones superiores en el BNC. Él los enfoca en sus propios cuerpos, con el de algún personaje. Se rebodea en la personalidad de cada cual. Dialoga con la imagen y destaca aquello que más le interesa. Una mano, un rostro, un torso, un conjunto, una expresión, un cuerpo, la fuerza. Dejándonos con esa sensación de ver y descubrir más de lo interno, aquello que ha motivado la magia de la danza y que muchos no alcanzan a ver. En los salones de ensayo y en las clases de la escuela, donde se forjan los futuros bailarines, melodea por los rincones más recónditos buscando entre los noveles que un día llegará a hacer. En su silencioso bregar de captar imágenes de la danza, Fabio Rossi busca y encuentra algo más que un personaje. No es el príncipe de Sileo la princesa Aurora, Odile u Odette, Kisifrid, Kitty o Basilio, Giselle o Artres, Bacti, Caraboz y su séquito. Son ellos, hombres y mujeres atados por una misma pasión, el ballet, que vibran más allá de las tablas, en ese instante en que va apareciendo y él lo ve y lo atrapa, algo que ya está vivo en ellos. El instante íntimo de diálogo de cada uno con sus dioses internos. El momento que más brilla la estrella que lleva en el siglo. Muchas gracias.